¿Qué se necesita para investigar, diría yo, no solo para aprender a investigar? No solo para los que nunca han publicado, sino también para los que quizá han publicado una vez, pero todavía no siguen publicando. ¿Cuál sería, ustedes considerarían que sería una de las razones para las cuales ustedes no se dedican un poco más de su tiempo a hacer investigación? Pueden haber varias, pero quizá alguna sea predominante, interesante. Una buena noticia es que nadie ha marcado que no le gusta la investigación, y obviamente las personas están conectadas ahorita a las 8 de la noche escuchándonos, porque están interesados en investigar, y quizá haya algo que puedan escuchar que les haga ya decidirse, no aventurarse, lanzarse ya definitivamente a investigar. A ver, falta de dinero. En realidad, la investigación no es solamente ensayos clínicos, o mejor dicho, para publicar en revista científica puede ir simplemente de un reporte de caso, una carta de editor, estudios retrospectivos, así que no es tanto una necesidad de dinero. Pero, obviamente, quizá alguien tenga una idea de investigación que sea muy avanzada, compleja, etcétera, etcétera, sí, por ahí pueden postular una beca, no lo sé, pero antes de eso pueden hacer otro tipo de investigación que no se necesita tanto dinero, al menos, sino sí, efectivamente, dedicación y tiempo. Y, bueno, esa es otra que ha marcado algunos, que es falta de tiempo. Es cierto que en la universidad, internado, internado, peor, residencia, peor, el tiempo falta, pero a veces uno puede sacrificar algunas cosas, redes sociales, etcétera, para poderse dedicar a esto. Miedo, bueno, no sé, puede haber miedo a múltiples cosas, pero quizá miedo yo lo juntaría acá, por desconocer el proceso, que es lo que la mayoría ha marcado. Pero en realidad no es tan difícil, no es tan difícil este proceso de investigación.